Yo le he consultado y le he dicho, y le he dicho esto, y le he dicho, ok, mantéjense que yo también estoy de acuerdo, que a estas alturas de la situación que estamos viviendo aquí en Coya, y en Coya que tanto queremos, todos queremos, la clase trabajadora, nosotros, yo, Jaime Biblio, que aquí han nacido, muchos de ustedes que me conozco, desde chamaco, entonces, ¿qué hay sentido? Digo que ya lo hice saber donde tenía que hacerlo llegar, pero, ¿qué es esto? Esa situación no ha sido partida por todos, y no ha sido la mano de esto, no solo la comparten, la mayoría de este proceso, sí la compartimos, pero la mayoría no la comparten, y ustedes saben, sí el mismo no la comparten. Y es decir, pero esto me ha traído una serie de problemas, a mí no están formados. Realmente, hay problemas que se me han amedrentado de una u otra manera, por situaciones, hasta de quitarme el vehículo que me desplaza, en serio. Yo creo que esas son cosas que no debes tratar. El alcalde, quien o lo quiera, tiene algunos privilegios, y usted es el que no entienda. A veces, en el directivo, lo que pasa es que las decisiones, como se toman, son claramente como ustedes las informan en la directiva. Y nada, esto es decir, me ha llevado a diferentes instancias, a diferentes situaciones difíciles. ¿Bien? Desde una u otra instancia, pero me las estoy librando, bueno, como abogado tengo que ver cómo me las quito. Algunos las sabrán, otros no tienen ropa menor. Pero eso no es el desarrollo de este Euclides esta tarde.